Hola, ¿qué tal? Soy Ángel y desde Cuba te doy la bienvenida a estos nuevos videos de Te Traigo Universo Cuba. Estoy muy agradecido con los estudios Utsai. Nos pueden seguir por todas sus redes sociales, Utsai Estudios 13 en Instagram, Utsai Estudio Oficial en Facebook y Utsai Estudio en YouTube. Nos vemos pronto por acá con muchísimos materiales para que ustedes disfruten junto a nosotros.